Abinader dice a los que hablan de confinamiento eso es imposible ¡No! Claro que no, señor el presidente Luis Abinader señaló hoy que es imposible volver al confinamiento como medida para enfrentar el auge de los casos del COVID-19 asimismo el mandatario indicó que se están tomando todo tipo de medidas a fin de mantener un equilibrio entre la salud y la economía aclaró que la mayoría de los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivos dispuestos para casos de COVID-19 han llegado por otros males pero no por el virus el mandatario informó que el gabinete de salud determinó en el día de ayer una partida especial de 1.500 millones de pesos para medicinas y abastecer las farmacias del pueblo en relación al retorno a clases que ayer lo hablábamos aquí en este programa pues Luis Abinader espera que mañana viernes se tenga una decisión al respecto a la presencialidad o no de la docencia por otro lado sobre la llegada de turistas al país Abinader dio garantías de que son realizadas pruebas PCR al entrar y salir del país vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la república vamos a dar señores los datos que hay actualmente en el país estamos ante una variante la Omicron que es la más contagiosa pero también la menos detalle no hay un solo caso reportado con la variante Omicron que haya fallecido en la república dominicana el 97% de los casos son casos leves y muchos asintomáticos las personas que están en las UCI de COVID hoy que tenemos por cierto mucho espacio en los hospitales públicos y que estamos preparados para cualquier situación han llegado por otro tema que no es el COVID pero al llegar con otra enfermedad pues le han hecho la prueba tiene COVID y por eso han ido a las UCI el gabinete de salud está todos los días reunido evaluando las situaciones y tomando las decisiones adecuadas como lo hemos hecho en estos 16 meses que hemos tomado las decisiones correctas y por eso el país tiene una de las menores letalidad en el mundo a medida que ha aumentado el Omicron y ha aumentado los contagios también han disminuido la letalidad y tenemos un 0.9 de letalidad uno de los menores del mundo el gabinete de salud reunido todos los días ayer determinamos una partida especial de 1.500 millones para medicinas que con la distorsión y los problemas de logística han tenido problemas como usted sabe en las farmacias privadas y también esas 1.500 son para las farmacias del pueblo para tener los medicamentos contra también la influenza la gripe y también por cierto el Omicron donde estamos tenemos como dije y estamos reforzando con esos 1.500 millones adicionales en una partida especial medicina al mismo tiempo tenemos no tenemos estrés hospitalario los hospitales están a un nivel de menos de un 30% tanto camas incluso mucho menor tanto ventiladores como tanto UCI pero tenemos una reserva mayor también preparado y en el caso que es lo que ha esta variante ahí está la palabra del presidente de la república nosotros lo dijimos aquí hace días que el país no se va a cerrar por el COVID-19 y aquí el presidente lo vuelve y lo reitera olvídense de que van a cerrar el país que había indicado unos rumores que van a cerrar de nuevo por el COVID-19 no el país no se va a cerrar porque como quiera si el presidente decía vamos a cerrar lo iban a criticar como quiera así que déjense de eso no es así y que es lo que él decía o sea él va a buscar una manera de que llevar seguir llevando el protocolo y convivir con esto ya con las medidas que se han tomado que es la vacunación y las pruebas la persona se le hace el distanciamiento porque no puede arriesgar la economía de nuevo sabemos lo que bastante sucedió el año pasado y el antepasado y también los desempleos que hubieron entonces ahora la cosa se va mejorando poco a poco y no es conveniente que se cierre el país la economía se cae la educación se embrome como dicen por ahí coloquialmente entonces las medidas que él está tomando son bastante correctas porque siempre le hemos dicho un toque de queda no va a evitar nada de eso ¿por qué? porque el dominicano es la persona más cabezuda del mundo hay gente que la han llevado presa cuando el toque de queda y salían como sin nada y volvían a meterlo presa otra vez y como que le daba trepito coloquialmente como se dice entonces realmente no servía de nada porque la gente vamos a decir oh cierran a la tres un establecimiento vamos a decir de diversión tú el mundazo va ahí para que antes de la para atrás antes de la tres o sea porque oh a la tres cierran vamos a irnos a la una pues toda esa gente se van a ir a la una y se van a juntar demasiado porque saben que con un tiempo ahora cuando no hay un horario establecido las personas hacen como sus planes como que oh podemos a tal hora que hay menos gente y así y está más disperso tanto uno de las personas y así que eso era lo que se veía mucho por eso muchos casos pasaron así y realmente es como yo he visto muchos doctores que han hablado que la variante homicrón viene siendo como el fin del COVID que es como que no va a dar todo el mundo como te dio viruela te dio el dengue te dio chingungu y así te va a dar también eso que es como ya para terminar y evitar eso todo el mundo todo el mundo tiene una gripe mala y mucha de esa gripe mala no es gripe mala puede ser esa variante pero eso es lo que no lo sabemos pero es que ya todo no hay nadie que tú no oiga que diga yo tengo una gripe tengo una fiebre estoy mala la garganta porque es a todos que nos va a dar pero no es motivo por el cual que anda la gente o sea la gente porque hay que gripe mala y que no es una tosecita y anda sin cuidarse y que vamos juntando y cosas entonces la viña de los que está dando las medidas que se estarán utilizando y realmente esa decisión para mí está correcta así es así que se guayó crazy design con sus predicciones de que iban a cerrar el país esta gente como ahora es crazy design igual de mercado crazy igual de mercado design adivina pues déjame hacer una predicción crisis tradamos déjame hacer una predicción los gigantes campeones de año la predicción así es señores yo tú sabes que desde el principio hemos estado hablando en esta semana de que no se puede hacer el país porque había mucha gente que cumplimos los métodos y ese tipo de cosas entonces no merecemos que cierren el país si hay mucha gente que hay que poner medidas estrictas que se cumplan verdad para la gente que no se quiera vacunar que no quiere usar la mascarilla y ese tipo de cosas pero el cerrar el país no es una opción que tiene el presidente ahora mismo así que algo que obviamente veo mucha gente no que sí que lo van a cerrar no lo van a cerrar te se tranquilo bueno antes de seguir con el tema verdad pues ya para cerrar para que nos pongan ahí muchachos como siempre los puntos de vacunación en la provincia de Duarte desde esta semana pues hemos estado informándoles a todo el público de este programa pues los puntos de vacunación para aquellas personas y ahí está también gracias muchachos donde se toma la prueba PCR y antihigiénica que está ahí en el local de la provincial de salud que está ubicado en el parque de los mártires frente en la avenida de los mártires frente al parquecito arcoiris y ahí están los puntos de vacunación así que vaya a vacunarse lo que usted que no se quiso vacunar por estar de cabezadura pues vaya a vacunarse ya los que tienen su primera dosis ya vayan a tomarse la segunda y los que ya pues se pusieron la segunda pues ya es tiempo de tomarse la tercera o sea de inyectarse de suministrarse la tercera dosis como siempre mascarilla alcohol lavado de las manos y distanciamiento social claro yo tengo mis tres dosis no pero es como dice usar medidas que restringan y la gente vamos a decir obligada el aglomeramiento por ejemplo tú ves cuando inició eso de la tarjeta de vacunación que pusieron la medida de que tú no puedes entrar a X sitios y no la enseñas se ha vamos a decir lo han aflojado mucho o sea ya la gente ni asunto le está poniendo o sea ya pasó vamos a decir la moda de plastificar la tarjeta de vacunación por decirlo ya eso no se está viendo ni en el fondo ya la librería de ganar cuatro de ganar dinero con eso es verdad siento que esa deberían retomarla de nuevo y ponerle más énfasis porque como decía hay mucha gente diciendo no yo dame 500 yo voy por ti porque yo la tengo para resolverlo sino tratar de que hay una ayuda y manejar eso de que la gente tenga y sienta la necesidad que acomodar con tus cédulas que se conforme una identidad que tú tienes que mostrar eso donde sea donde tu monedero y que lamentablemente si no lo hace no puede adquirir vamos a decir no puede entrar por el mercado por decir algo que la gente o al colmado cosas porque es una buena estrategia porque así tal vez salimos de todo sí pero los mitos y la duda no van a dejar que eso pase hay mucha gente que no quiere morirse ahora y le tiene miedo a eso y siempre se van a estar inventando que la falsa que la Sinovac que si yo qué entonces es muy difícil que la gente entienda lo que está pasando con la vacuna porque tantas cosas y el nuevo orden mundial esa gente buscando esos tutoriales y como tú dijiste anteriormente oye si no fuera por la vacuna está un micro andaría mira no el final ya tú sabes ya tú sabes con eso vacuna señores ya tú Gracias por ver el video.